ONU, los líderes mundiales, han fracasado en su batalla contra el cambio climático. Sin duda, una de las grandes preocupaciones actuales son el calentamiento global y el cambio climático en la Tierra a causa de las acciones del hombre. Lamentablemente, nuestra historia moderna de consumo, producción y desechos no solo ha permitido desarrollar una forma de vida tecnológica y rápida, sino que a costas de nuestro planeta ha contribuido a llevarlo hasta peligrosos límites. Un reciente informe de las Naciones Unidas destaca varias consecuencias del cambio climático y sus conclusiones son bastante pesimistas para nuestro futuro y el de nuestro planeta. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, a cargo del informe, en las últimas dos décadas el planeta afrontará diversos peligros climáticos inevitables con un calentamiento global de 1.5 grados centígrados, incluso si se supera temporalmente este nivel de calentamiento, se generarán impactos graves adicionales, algunos de los cuales serán irreversibles, como la pérdida de ciertos ecosistemas. Lo cierto es que actualmente existen miles de campañas, organizaciones y movimientos alrededor del mundo abocando a la conciencia global sobre el cambio climático. De hecho, nunca antes en nuestra historia la tierra y la conservación ambiental han tenido un lugar tan protagónico en la agenda mediática o gubernamental. Un ejemplo de esto es la COP26 o Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde el año pasado se pautaron diferentes medidas ambientales con más de 120 líderes mundiales y donde por dos semanas el tema central fue el bienestar de nuestro planeta. Sin embargo, ¿son suficientes ese tipo de iniciativas? ¿Realmente los líderes mundiales están actuando para proteger el medio ambiente? De acuerdo con el comunicado Cambio Climático, una amenaza para el bienestar de la humanidad y la salud del planeta, presentado el pasado 28 de febrero de 2022, los científicos señalan que el cambio climático interactúa con distintas tendencias mundiales, como el consumo no sostenible de los recursos naturales, la creciente urbanización, las desigualdades sociales, las pérdidas y daños provocados por los fenómenos extremos y la pandemia, lo cual pone en peligro el desarrollo futuro. Lo cierto es que responsabilizar a los gobernantes o líderes ambientales por el fracaso en las políticas actuales de conservación medioambiental es un despropósito y puede generar una especie de evasión de responsabilidades. La realidad es que este tipo de informes comunican algo mucho más relevante, el avance del cambio climático no depende solo de los líderes, las cumbres de medio ambiente o los gobiernos, y en cambio, las medidas para combatirlos sí recaen sobre todos los individuos que habitan la tierra, pues con pequeñas acciones en masa como el reciclaje, el minimalismo o la reforestación se obtienen grandes resultados. De acuerdo con el reporte Fronteras 2022, Ruido, Llamas y Desequilibrios, publicado por el PNUMA, el cambio climático antropogénico conlleva cambios fenológicos en los ecosistemas terrestres y acuáticos. De hecho, el cambio climático está acelerando la capacidad de adaptación fenológica natural de diversas especies, entre ellas los humanos, implicando un nuevo ritmo biológico y, por tanto, una modificación de todo el sistema natural. Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com